Muy buenos días, mi nombre es Oscar Vega, Scholder, director de Intergenprite Capital, el primer broker regulado que realmente nos muestra qué está pasando con tu dinero. Allá afuera hay compañías que te dicen que tienen tu dinero durante 16 meses, que te lo van a triplicar durante 16 meses, otras compañías que te lo van a duplicar y que supuestamente están invirtiendo en el mercado Forex, incluso dicen, comparan el cannabis con el mercado Forex, se comparan con fondos de inversión, pero realmente sí están haciendo Forex, realmente sí están regulados, bueno, aquí les voy a mostrar 3 de nuestras 10 cuentas que tenemos con nuestra pareja, vamos a seleccionar por ejemplo esta, vamos a ir aquí a historial y se van a dar cuenta, por ejemplo, en este momento me ha generado 143 dólares de ganancias solo el día de hoy, solo el día de hoy, ahora vamos a mirar el mes, la semana completa, listo, bueno, a veces demora un poquito en cargar, pero bueno, aquí listo, última semana, mientras carga les voy a mostrar rápidamente algo, realmente Intergenprite Capital, les voy a decir, ah bueno, aquí vean, aquí se van a dar cuenta, estas son las ganancias de la última semana, y si se dan cuenta, son ganancias reales, con trading real, Oscar, ¿y cómo hago para saber que realmente ustedes sí están regulados? Simplemente, vamos a ir aquí, esta es una aplicación que tú puedes bajar, y mire lo que ponen aquí, Intergen Capital regulado, vamos a poner el nombre de otras compañías que dicen hacer también trading, vamos a poner, por ejemplo, esta compañía que es muy famosa, y realmente sí estará regulada, mientras la busca, vamos a ver aquí Omega Pro, aquí veo otros Omega FX, pero realmente Omega Pro está regulado, ni siquiera sale, Omega Pro como tal no está regulado, ok, bueno, vamos a pegar la, 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 así, a ver si de pronto sale algo, y se dan cuenta, ¿qué dice ahí? No regulado, señoras y señores, no estamos hablando mal de ninguna compañía, pero realmente, ¿las otras compañías están reguladas? No, vamos a buscar otra compañía muy famosa, a ver si realmente aparece regulada, ni siquiera existe, entonces ahora tú decides, dónde quieres invertir tu capital, si lo quieres invertir en un broker regulado, o compañías que dicen, están reguladas, y se dan cuenta, aquí están las regulaciones, las calificaciones, y que realmente sí es un broker, no una plataforma, no un sistema Ponzi, así que tú decides, ¿qué quieres hacer? Ganancias reales, en el mercado forerreal, donde puedes disponer tu dinero cuando quieras, donde puedes disponer de tus ganancias cuando quieras, o plataformas que te prometen, y no sabes qué está pasando con tu dinero, mi nombre es Oscar Vega, comunícate con la persona que te compartió este video, para que te diga, cómo puedes invertir en el mercado forerreal, y ganar hasta un 45% mes a mes, de tus inversiones, soy Oscar Vega, Shoulder Director de la compañía, y el código que trajo este negocio de América Latina, con mayor facturación, así que no lo pienses más, únete a la familia Ubalbisium, Dios los bendiga.